Adriana Tequera 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 Los atletas sobre el hielo, Daniel de la Cadena Herrera, Benjamín de Quierro, sueldo más sencillo, Daniel Buscas, acúdate a 23 por favor, Daniel Buscas, Sofía María Elena y Sara López, acúdate a 23 por favor, Sofía María y Sara López, acúdate a 23 por favor. Sete conozco, señores, acúdate a 24 por favor, Aquí la daca del hielo, Abras, abrónate a 23 por favor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!